¡Bravo! Un gran ganador que viene hace varios días dando palizas a todos los que se le enfrentan, chicas, y hay todas mujeres hoy para desafiarlos. Mirá, tres mujeres tenés ahí. Sí, sí, de todos los gustos, mujeres para todos los gustos, además hay distintos tipos de mujer, así que lo van a desafiar desde distintos ángulos hoy. Ya vamos a dialogar con cada uno, vamos a empezar a jugar entonces, Ernesto. Primera pregunta. En el informe que acabamos de compartir, vimos en Fiebre del Sábado por la Noche ¿Quién fue la coprotagonista de la película Gris junto a John Travolta? ¿Cindy Lopper, Olivia Newton-John o Madonna? Olivia Newton-John. Ahí estamos, sí, vamos a ver. Sí, engrázame el pelo, vamos. 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 Ay, está muy bien, ¿eh? No sé, no puedo parar de bailar, así que si querés bailamos. No puedo, no puedo dejar de bailar, Marita. Sigue la disco en la hora exacta. Bueno, mira. Marita. Presentate a vos, Marita. Es casi una redundancia presentar a Marita Monteleone, porque si cerramos los ojos un poquito y nos susurrás un poquito algo de lo que, por lo que todo el país entero te conoce, tirame alguna de tus frases célebres. El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien va a hacer! Mejor. La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada. Por favor, corte. Intente nuevamente dentro de unos minutos. Muchas gracias. Lo hace de tal manera que parece un doblaje. Parece que estuviéramos jugando con doblaje, pero es ella la original, la verdadera voz que nos dice esto a todos. Gran locutora. Estás en la señal de prueba de Canal 9. Gran locutor, Peteco, hermano. ¡Sí! Nos conocemos hace más de 40 años por Radio El Mundo, la autora, la LR1, AM1070. Y el tipo trabajó con el que era mi marido, Roberto Armando de los Ríos. Y le falta conocer a Malena de los Ríos, mi hija. También. La va a conocer porque ahora tu hija te va a estar viendo en este momento. Seguro que sí. Gran familia. Bueno, mirá, ustedes se ocuparon de las voces, pero hay alguien que se ocupó de los cuerpos. Porque en esto que estamos hoy, estas preguntas tratan sobre el baile. Entonces, esta pregunta es, ¿en qué película Richard Gere toma clases de baile? ¿Que empiece el baile, escuela de danza o bailamos? Bailamos con Jennifer Lopez. Muy bien. Marita, qué acertada, qué exacto. Ahí lo tenemos. Vamos. Qué bien, ¿eh? Qué buena, ¿no? Película del 2004. Sí. Ahora, enseñarle a bailar a Richard Gere, qué desafío también. Divino. Qué bueno. Bueno, voy a presentar a Camila. Camila, bienvenida. Camila, ¿cómo va? Ahí está, belleza. Bueno, cosmetóloga, modelo y tantas otras cosas más, seguramente. Un poquito de todo. ¿Cómo estás, Camila? Bien, feliz. Bien. ¿Te gusta bailar? Me gusta esta música encima. ¿Te encanta? Buenísima. No sé bailarla, me gusta. No importa, pero hay que dejarse llevar, nada más. Bueno, vamos a la pregunta, Camila. Vamos primero a escuchar un audio para que te pongas en tema. Ay, qué... Qué época. Qué época, cuántos recuerdos. Bueno, vamos a ver. Ay, Tete. ¿De qué película de los 80, y luego una serie de televisión también, es esta banda sonora? ¿Fama, High School Musical o Mary Poppins? ¿Fama? Sí, Camila. ¡Fama! Vamos a escucharla. ¿Fama, High School Musical o Mary Poppins? 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 Bueno, esa fórmula de los grupos de chicos que se juntan todos para algo común, como en una escuela, que ha dado tantos productos masivos, me hace conectar un poco con vos, Abril. Hola. Que sos muy joven, que sos estudiante. Vos estudiás cine, ¿verdad? Sí. Y hay esta onda en los grupos, cuando los jóvenes, y los grandes también, pero cuando nos juntamos todos a estudiar y a hacer cosas comunes que tienen que ver con la alegría, con la creación, pasa algo un poco de esta energía, ¿no? Sí, obvio. Con mis amigas igual nada que ver, pero con mis amigas, cuando nos juntamos a cenar, nos ponemos esa cantidad de canciones. Está bien. Bueno, ahora vos estudiás cine, por lo cual te voy a preguntar sobre una película. A ver. Una película que además es muy honda con respecto a esto de la danza. ¿En qué película Natalie Portman interpreta a una bailarina? ¿Bailarina en la oscuridad, polvo de estrellas o el cisne negro? El cisne negro. Está muy bien. Recontracista. Increíble película, muy inquietante y fabulosa. ¡Gracias! 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 Bueno, porque ahí se habla de otra cosa, ya no solo de arte, sino de la competencia, del ego, de otras cosas que entran en juego cuando alguien se empieza a exponer tanto, ¿no? Sí, obvio. Bueno, Peteco. Puntaje. A ver. De la primera vuelta, Abril, 10. Camila, 10. La locutora, colega y amiga Marita, 10. Ernesto, 10. Ahí estamos. Muy buen arranque. Bueno, vamos a continuar entonces con la próxima ronda. ¿Cómo se llama la compañía de ballet que creó Julio Boca con solo 23 años? ¿Boca danza, ballet argentino o baila mi patria? ¿Ballet argentino? Sí, fue ballet argentino, claro que sí. Genial, ¿eh? Porque aparte hizo que muchísima gente que empezaba tomara clases y ahí lo disfrutamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me atrevería a decir que esto era Pérez Prado. El otro día hablamos de Pérez Prado. Y me atrevo a reconocer a Pérez Prado ahí con ese ritmo tan único. Perfecto. Bueno, Julio Boca que hizo muchísimo por el ballet, por la difusión. Y su objetivo era llevarlo a todos lados. Y lo hizo. Qué talento, fabuloso. Genial. Qué bueno poder honrar tantos talentos de este programa. Es una satisfacción, ¿no, Teté? Marita, yo creo que esta la vas a saber. Mirá. ¿Quién acompañó a Norma Viola en la dirección del ballet folclórico nacional? ¿Maximiliano Guerra, Santiago Ayala, El Chúcaro o Vitillo Ávalos? El Chúcaro. Ahí está. Mambo número cinco. Mambo número cinco, la anterior. Ah, Mambo número cinco, la de Pérez Prado. Contestás varias al mismo tiempo. No, le cuento para qué. Los tuyos son enciclopedias. Horrible. Vamos a ver al ballet. Otro buen recuerdo a este ballet, ¿eh? Genial, genial. Folclórico nacional. Bueno, Camila, vamos a ver, vamos contigo. ¿Quién sacó a bailar el tango a Barack Obama cuando estuvo en Buenos Aires? Eleonora Casano, Mora Godoy o Laura Fidalgo. ¿Me repetís las...? ¿Cómo no? El presidente, siendo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama vino a la Argentina, hubo una recepción y alguien lo invitó a bailar un tango. Que lo vamos a ver porque él se levantó y lo bailó. Eleonora Casano, Mora Godoy o Laura Fidalgo. Laura Fidalgo. No, Mora Godoy. Es la respuesta exacta y lo vamos a ver. No, Mora Godoy o Laura Fidalgo. Qué divertido. Qué divertido esa mezcla, ¿no? Genial. De poder, protocolo y al mismo tiempo, ¿no? Obama con ese poder tratando de hacer las cosas bien, llevado un poquito por una mujer. Muy interesante este momento. Muy interesante. Bueno, allá vamos con vos. ¿Quién fue el compañero histórico de la bailarina de tango María Nieves? Extraordinario bailarina. Juan Carlos Copes, Héctor Mayoral o Miguel Ángel Soto. Juan Carlos Copes. Sí, te recopaste con una respuesta de una pareja inolvidable. Mirá, mirá. Por supuesto. Mirá. Mirá. ¡Gracias! ¡Qué personalidad la de Copes, además! Marita con el tango, aparte. Con Juan Carlos Copes tuve la suerte de encontrarme en la 2x4, Tango por el Mundo, con Diego Mario Rivarola y su mujer, Gladys Boyano, y fue realmente aso geminiano. También. Y la hija, Yohana Copes. Quiero escuchar un poquito. ¿De qué? Una línea de un tango. ¿De un tango? Por favor. Malena canta el tango, como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayulló de su burbio su voz, perfuma. Malena tiene pena, de bandoneón acaso allá, en la infancia, su voz de alondra, tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que eso lo nombra? Cuando se pone triste, Estela Maris, con su canción Malena. Malena canta el tango, con voz quebrada Malena. Malena tiene pena, hay de bandoneón. ¡Bravo, Marita! ¡Guau, guau, guau! Marita Monteleone, multiplicidad total la tuya. Total, total, genial. Realmente es todo terreno. Buenísimo. Bueno, vamos al puntaje. Puntaje de la segunda vuelta. Abril 20, Camila 10, Marita 20 y Ernesto 20. Bueno, y con la yapa parte. Todo puede pasar, todo puede pasar. Ahí estamos. Hay una vuelta más. Ernesto, vamos. De noche bailaba en un bar. Pero, ¿cuál era el trabajo diurno de la protagonista en la película Flashdance? ¿Era empleada administrativa, era taxista o era soldadora? Soldadora. Sí, te acordás con la máscara. La imagen de la máscara. Ahí está. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Marita, vamos a ver la apertura fabulosa de una película fabulosa y vas a hablar de ella. Mirá, mirá esta película que vas a reconocer. La pregunta es, si la reconoces y la viste, no te podés olvidar. ¿A qué película pertenece esta apertura? La La Land, Algo para recordar o All The Jazz. Bueno, me tiro por La La Land. Se tirás de contra bien por el aire como los bailarines. Mirá, mirá un poco más cómo se tiran ellos. ¡Gracias! 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 Esta fue, te acordás, de una película que se hizo en homenaje a los musicales y que en la entrega de los Oscars protagonizaron un blooper con ella porque fue la que se equivocaron... ¡Michael Douglas! No sé si era Michael Douglas, no me acuerdo quién era, pero que le dieron el papel de la ganadora es y dijo La La Land y era que se habían equivocado... ¡Michael Douglas! Warren Beatty, te sacó los 10 puntos todo el bulo. ¡Ah, Warren Beatty! ¡Ah, Warren Beatty! ¡Ah, Warren Beatty! Warren Beatty, pero eso no valió. Tus 10 puntos los tenés. Los tenés, ya estamos. Ahí estamos. Bueno, Camila, te toca también una prepista. Vamos a verla. ¿Quién baila el genio de Fred Astaire, no? Que lo veíamos ahí en este video. ¿Es Rita Hayworth, es Ava Garner o es Ginger Rogers? ¡Ay, Dios! Esto va a ser que me voy a tirar, obviamente. ¿Ava? Rita. Rita. Es Rita. Es Rita. Ah, era más morocha y esta es una colorada fabulosa. Sí, fabulosa. Bueno, convengamos que no conozco a ninguna. No importa. Mirémoslo un poco más, así no te los olvidás. Mirá. Ese pelo que tenía, Barra, que todo. Rita Cancino. Sí, Rita Cancino era su verdadero nombre. Muy bien, ahí estamos, sí. Bueno, Abril, aquí estamos. A ver. Siempre nos estamos preguntando a qué época le toca a cada uno, porque hay cosas que cada uno sabe y otras que no se sabe tanto, ¿no? ¿Cuál de estas ciudades da título a una película musical que está basada en una famosa obra de teatro musical? Es decir, hay una obra de teatro, después hizo una película. ¿Cuál de estas ciudades? ¿Filadelfia, Chicago o Miami? Me tiró. ¿Filadelfia? No es Chicago. No es Chicago. Un musical histórico. Mirá, un poquito veo. Ah, ya hablamos poco de Bob Fossi, pero merecía un programa especial, Bob Fossi, por todo lo que ha hecho, por los musicales de Broadway. Jazz, Chicago, tanto, ¿no? Bueno, que acaban de hacer un programa especial sobre más, sobre todo. Bueno, seguiremos, porque hay muchos, por suerte. Cerramos. ¿Cómo quedó el puntaje final? Abril, 20. Camila, 10. Marita, 30. Y Ernesto, 30. Es decir, que Ernesto, Marita y Abril van a dar un paso adelante y van a jugar ahora con fotopistas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí estamos, entonces. Entonces...